La estrategia de Trump ante los oscuros en el primer debate. Noticia de Estados Unidos de América. Amigos, te contamos que. La cadena de televisión Fox News, considerada como el principal medio de comunicación afín al expresidente Donald Trump y al partido republicano, ha sufrido una caída histórica de audiencia y credibilidad tras el boicot de Trump al primer debate de las primarias republicanas que se celebró el pasado miércoles en Milwaukee, Wisconsin. Según los datos de Nielsen, el debate republicano moderado por Brad Perry y Martha McCallum solo fue visto por 2,8 millones de espectadores, lo que supone un descenso del 74% respecto al primer debate de las primarias de 2016, que tuvo 11 millones de espectadores. En cambio, la entrevista en línea que Trump ofreció al mismo tiempo que el debate a su ex colaborador de Fox News Tucker Carlson, quien ahora lidera su propia empresa de medios de comunicación, fue vista por 5,6 millones de espectadores en YouTube. La decisión de Trump de saltarse el debate y hacer su propia contraprogramación fue interpretada por muchos analistas como una muestra de desprecio y deslealtad hacia Fox News, que se había esforzado en privado y en público para que el expresidente se uniera al debate. Según el New York Times, Trump había cenado dos veces con directivos y colaboradores de la cadena en su club privado de Nueva Jersey, quienes le habían pedido que participara en el debate para demostrar su liderazgo y apoyo al partido republicano. Sin embargo, Trump tenía ya planeado hacer su propia entrevista con Carlson, quien le había ofrecido una plataforma más favorable y sin contradicciones. El expresidente les dijo a sus asesores que decidió no participar en el debate y decidió publicar una entrevista en línea con Tucker Carlson esa noche, según personas informadas sobre el asunto. Eclipsar el mayor evento del año de Fox sería suficiente provocación. Pero una entrevista con Carlson, quien fue el presentador mejor calificado de Fox y está en guerra con la cadena, que todavía está pagando su contrato, equivale a una bofetada en la cara de la cadena por parte de Trump. La decisión es una fuente potencial de agravación para la presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, quien lo instó en privado a asistir, incluso en su propia visita a Beth Minst el mes pasado. Pero el motivo principal de Trump para saltarse el debate no es la animosidad personal hacia la señora McDaniel, sino un cálculo político, él sabe que hay candidatos y medios oscuros. La relación de Trump con Fox, una saga de larga data que ha sido lucrativa y, más recientemente, extremadamente costosa para la cadena, es el otro tema que ocupa un lugar preponderante en su forma de pensar sobre el debate, dijeron personas cercanas a él. Por su parte, Fox News ha visto cómo su reputación y su influencia se han deteriorado tras el boicot de Trump al debate. Según una encuesta realizada por Morning Consult, la confianza en la cadena entre los votantes republicanos ha caído del 67% al 54% desde noviembre de 2020, cuando Fox News fue la primera en reconocer la victoria electoral de Joe Biden. Además, la cadena ha perdido terreno frente a otros medios más afines a Trump, como Newsmax o One America News Network, que han ganado audiencia y seguidores entre los más fieles al expresidente. Y tú dime, ¿crees que Trump debería asistir al primer debate? Dios bendiga a los Estados Unidos de América y que viva Trump presidente 2024. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.